Hola amigos, en esta ocasión les traigo una guitarra Fender Stratocaster, signature del guitarrista de la banda Smashing Pumpkin, Billy Corgan. El cuerpo de esta guitarra está hecho de una madera llamada alder o aliso, una madera muy utilizada en los instrumentos vintage de los años 70. Esta guitarra tiene un mástil y un diapación hechos en la madera de arce, con un radio de 9.5, el cabezal es estilo de los años 70 y cuenta con 22 trastes en medio en yugo. La pintura es de nitrocerulosa con un acabado satinado o mate. A diferencia de todas las Stratocaster que vienen con un puente de trémulo simple, ésta viene con un puente fijo. Las pastillas o micrófono, a pesar de parecer pastillas de bobina simple, son handbockers diseñados por la marca Dimarcio. la pintura delboy. ¿Y a todos, o場les a través? Sí, bijvoorbeeld. ¿O de nitrocerund tripuladores? Pues si. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video